Juan Cepeda, quien el día de hoy nos acompaña para darnos a conocer la propuesta con la que se llevará todo ese tipo de situaciones al frente. Les cedo el uso de la palabra y les pido un fuerte aplauso. Buenos días. Sin duda, después de este relato tan desgarrador, pero real, que escuchamos, es muy difícil venir con argumentos políticos. Pero no olvidemos algo. Esto que nos acaban de relatar, que le ocurrió a Arlet, una joven madre de 22 años, vecina de Jardines de Morelos, es una constante en nuestra vida diaria en todo el país. Miren qué paradoja. Hace ocho días desapareció Arlet, pero también hace ocho días se encontró el cuerpo de Mara Polet en el cárcamo de las Américas. Y hace unos meses también en Jardines de Morelos, otra jovencita que se llama Nadia fue encontrada muerta en una carnicería. Y así como estos casos, en todo el país en el año 2017, se asesinaron casi 2.600 mujeres, de esas casi 700 se tipificaron como feminicidios. Es decir, estamos viviendo un grave problema de seguridad, sí para la población, pero particularmente para las mujeres. Quienes me antecedieron en la palabra lo han dicho con una precisión que no pudiera yo superar, pero el feminicidio es un crimen de odio. Que alguien cercano a la familia, a la persona, por el simple hecho de que es mujer, la asesinó. Si nosotros no entendemos la gravedad de un feminicidio, realmente no vamos a poder acabar con este problema. Por eso, en esta propuesta que estamos enarbolando todos los candidatos y las candidatas, del frente, que ahorita me antecedieron la palabra y que de verdad yo celebro su presencia, porque el venir aquí y comprometerse con este grave problema, sin duda es nuestro deber, es nuestra responsabilidad. Por eso, celebro también que esté este colectivo de mujeres haciendo conciencia. Terminando el evento, estos globos que tienen los nombres de mujeres que han sido asesinadas aquí en Ecatepec, lo vamos a soltar. Este evento tiene por finalidad sacar a la luz pública nuevamente este grave problema y decir que nos duele, que por cada mujer que asesinan, nos asesinan a todos. Pero tenemos que hacer algo. Y nosotros nos hemos propuesto que una vez que ganemos, vamos a llevar propuestas legislativas para que se ataque este problema de raíz. Primero, se tienen que generar los mecanismos para acabar con la violencia hacia la mujer. Ya no podemos tolerar ni permitir tal grado de violencia hacia la mujer. Segundo, que tenemos que obligar a las autoridades a que una desaparición, cuando la reportan, se actúe de manera inmediata. Porque, miren, está demostrado que en las primeras 24 horas, si se actúa de manera inmediata, hay mayores posibilidades de encontrar a la persona que está desaparecida o que la están reportando. Desafortunadamente, acabamos de escuchar a la mamá de Arlet, donde sigue ella procurando la justicia a partir de su propio esfuerzo. Porque llegó al Ministerio Público y la respuesta es la misma que hacen cuando van a reportar algo similar. Seguro se fue con el novio, seguro anda de fiesta, espere, se va a regresar y después las encuentran asesinadas. Tercero, tenemos nosotros que garantizar que estos funcionarios omisos, indolentes, sean obligados a hacer su trabajo y si no que sean sancionados y que sean sancionados penalmente. Ya no podemos permitir tal grado de indolencia o de apatía, porque las consecuencias son graves. Es la vida de nuestras mujeres la que se están llevando. Cuarto, hoy no podemos permitir que muchos municipios o estados que están viviendo este grave problema de los feminicidios no contemplen la alerta de género. En el Estado de México tenemos solamente 11 municipios que contemplan esta alerta. Uno de ellos es Ecatepec, que colinda con Tecámac. Y acabamos de escuchar que hace unas semanas desaparecieron dos niñas que no se han encontrado, pero en Tecámac no hay alerta de género. Y solamente se para Ecatepec, que sí la tiene con Tecámac, una calle. Ahí está demostrado que es un grave problema. Por lo tanto, tenemos que extender la alerta de violencia de género contra las mujeres en todos los municipios y en todos los estados. Por otro lado, tenemos nosotros que garantizar que este delito trascienda el tema local. Hoy se tiene que sancionar como un delito de tipo federal. Escuchamos a la mamá de Arlet suplicando, exigiendo la intervención de la Policía Federal. ¿Por qué? Porque las procuradurías están corrompidas. Porque no hacen nada para poder generar esa atención inmediata. Por otro lado, vamos a exigir que toda la normatividad relacionada a la violencia contra las mujeres se cumpla de manera cabal. Porque en efecto, desde la Constitución, tenemos garantizado el derecho a una vida libre de violencia. Pero en la vida real, eso no está ocurriendo. Entonces, tenemos que garantizar que toda la normatividad se cumpla. Por otro lado, hay que revisar la actuación del poder legal. Porque resulta que en otros países de primer mundo, por cada 100.000 habitantes, tienen 16 jueces. Y en nuestro país, por cada 100.000 habitantes, solamente tenemos 4 jueces. ¿Saben qué es eso? Pues que no hay justicia. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad para poder condenar a estos criminales. Entonces, tenemos que voltear también los ojos al sistema judicial para que podamos garantizar el acceso inmediato a la justicia y que no haya impunidad. Y finalmente, decirles que quienes integramos el Frente, vamos a llevar este problema gravísimo del país, como son los feminicidios, al Senado y a la Cámara de Diputados Federal y a la Cámara Local aquí en el Estado de México. Y que vamos a exigir que este problema sea una de las prioridades a resolver, gane quien gane el gobierno de la República. Cuando matan a una mujer, nos matan a todos nosotros. Por eso, invitarlos que participemos. Y de manera pública, lo digo, estaremos caminando al lado de la mamá de Arlet, la señora Juana, para que logremos justicia. Y hoy mismo estaré hablando con el fiscal del Estado de México para exigir que se tiene que encontrar con vida a Arlet. Gracias a todos y que Dios nos los bendiga. Y vamos a soltar estos globos que, insisto, es un acto simbólico. Son los nombres de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio aquí en el municipio de Catepec. Si se pueden acercar todos los que tienen... ¡Justicia! 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 Oui! ¡Jumpir! Porque viva se la llevaron. ¡Vivas las queremos! Porque viva se la llevaron. ¡Vivas las queremos! ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una sexi, nada más! ¡Ni una más! ¡ỡnay! ¡Ni una sexi, nada más! ¡Justicia! 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 ¡Suscríbete!